Música Álvaro Ramos Chávez, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, aseguró que la institución no está quebrada. La declaración la brindó ante los diputados que conforman la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Ramos señaló que después del esfuerzo que se realizó durante la pandemia, las finanzas estaban fuertes y que se requería cerrar la brecha de los servicios. Las finanzas de la Caja estaban fuertes después de la pandemia. Eso, confieso, me sorprendió gratamente. Y entonces, claro, yo sentía que estábamos en un momento histórico, excepcional, en que podíamos seguir construyendo este círculo virtuoso. ¿Cuál era la siguiente fase de ese círculo virtuoso? Empezar a ejecutar cada vez más proyectos para cerrar la brecha de salud tan terrible que todavía nos aqueja. Afirmó que estaban convencidos de que se podía mejorar el modelo de costos de la institución y priorizar la atención primaria. Esto requería de una discusión de la deuda del Estado con la Caja, que a su criterio debía darse en la Asamblea Legislativa. La legisladora socialcristiana Vanessa Castro consultó sobre lo expuesto por el presidente Rodrigo Chávez de que la Caja estaba quebrada. Ramos reiteró que la Caja no está en esta situación y que la situación financiera no es urgente. El presidente de la República señaló que la Caja está quebrada. Posteriormente, acá estuvo la presidente ejecutiva y dijo que no es así, que no está quebrada, pero bueno, que hay una situación mala. Ahora, ¿existe la posibilidad de que el Estado pague la deuda a la Caja? ¿Ese pago de deuda generaría una solución para la situación débil económica de la Caja? ¿Y cuánto cree usted que es esa deuda? ¿Y si existen en la institución documentos que confirmen el monto de esa deuda? Sí, respondo. Por favor. Sí, vamos por partes. Uno, la Caja no está quebrada. Dos, la Caja no está en una situación financiera delicada en el corto plazo. Punto. Digamos, por lo menos la información que yo tenía cuando estaba el presidente ejecutivo era clarísimo que la Caja no estaba en una situación compleja. Para hacerlo muy sintético, y volvamos al ejemplo de los Cebais, porque creo que es el que lo deja muy blanco y negro. Pero si usted deja los Cebais que tenemos, mil cincuenta, y no los aumenta por el futuro previsible, la Caja está en perfecta capacidad de seguirlo financiando y de seguir pagando por estos Cebais. Por ejemplo, para tenerlo así como muy aterrizado. Y cuando digo futuro previsible, los próximos 10, 15 años. El Estado le debe a la Caja Costalvicense del Seguro Social cerca de 2.6 billones. El exherarca explicó que se debió buscar un arreglo de pago porque la deuda crece todos los años. La legisladora del Frente Amplio, Sofía Guillén, insistió en preguntar sobre la situación de la institución. ¿Usted se aventuraría a decir que la Caja está quebrada? No, no está quebrada. ¿Por qué? Vamos a ver, hay dos componentes ahí. Número uno, el concepto de una quiebra en una institución estatal es bastante difícil de definir. Tradicionalmente, en modelos actuariales, uno no habla de quiebra, habla de momentos críticos. Entonces, donde es muy evidente esto es en pensiones. Por ejemplo, en pensiones existen tres momentos críticos. ¿Por qué? Porque las pensiones pueden pagarse a partir de tres fuentes de ingresos. Puede ser a partir de los ingresos salariales cobiantes, puede ser a partir de los intereses de la reserva, o puede ser a partir de consumir la propia reserva. Momento crítico uno, cuando los gastos exceden los salarios. Momento crítico dos, cuando se empiezan a usar los intereses de la reserva. Momento crítico tres, cuando consumiste todas las reservas. Entonces, hay como una lógica de que yo estoy consumiendo más que los ingresos que tengo. Por su parte, el diputado liberacionista Francisco Nicolás consultó sobre el freno a las obras de infraestructura. Ante esta pregunta, el exjerarca indicó que con los números financieros y los análisis del departamento de planificación, él no hubiera frenado las obras. Los diputados de la Comisión de Gasto aprobaron una moción para abrir una investigación sobre la realidad financiera de la Caja, el régimen de invalidez, vejez y muerte y el sistema de pensiones.